Vengo a empeñar a mi hijo Señora, no puedo empeñar niños Se llama Patricio Ayúdame, ¿van a empeñar? Patricio, sé fuerte ¿Cuánto ofrece? Señora, solo recibimos objetos de valor ¿Qué insinúa? O sea, no aceptamos pingüinos Pero este no es un pingüino Entonces, ¿qué es? Una guitarra Señora Canta, Patricio, canta Estas son las mañanitas Como guitarra, baboso Impresionante ¿Cuánto me da por ese tambor? ¿No queda guitarra? Haz lo tuyo, hijo Fabuloso ¿Cuánto me ofrece, pues? 300 pesos ¿Cómo se atreve? ¿Disculpe? ¿Acaso me propuso comprar a mi hijo? Yo solo Debería darle vergüenza Yo jamás vendería a mi amado hijo ¿El pago sería en efectivo ¿El pago sería en efectivo? ¿Qué escurno? ¿Cómo se hacerlo? ¡Woja! ¿Qué escurro? ¿Ì Africa